ok bienvenidos todos y hoy ve vamos a comenzar nuestro módulo 3 que es llamado los ingresos y los gastos y bueno una vez más estamos acá gracias al departamento de instituciones financieras del estado de washington por sus siglas en inglés el df hay este es muy importante para nosotros verdad tener estas clases que son totalmente gratuitas para ustedes recuerden que es finanza muy personal vamos desde lo más básico este desde bueno en nuestros inicios porque veo que hay personas que son nuevas a estas personas también las invito a que entren a nuestro canal de youtube ok van a recibir un correo por eso es importante que coloquen allá en el chat cuáles son las nuevas personas coloquen su nombre su dirección de correo para que karina haga la registración y pueden estar incluidas en todo el envío de la información semanalmente enviamos los módulos que vamos a ver o que se envía también un pre test y un post es verdad luego de que terminamos el módulo y esté muy importante ustedes van a tener la información cuando ya el módulo esté en youtube para aquellas personas que son nuevas ya tenemos tres clases en youtube que pueden este tiene acceso para que la vean es muy importante la primera clase porque tocamos temas bastante este importantes o como bien básico para aquel que dice ok qué voy a hacer acá y qué es lo que yo voy a esperar no entonces hoy comenzamos con los ingresos y los gastos a ver quién recuerda tenían una tareita la semana pasada entonces quería saber si alguien habló recuerda cuál es la tareita que teníamos una pequeña tareita y no íbamos a tomar unos minutitos para acá a ver quién se recuerda cuál era la tareita cuál quien hizo bienvenido a adrián a ver bienvenida nancy bienvenida la señora lulu si puede colocar su nombre por favor o nos coloca en el chat a ver entonces quién se recuerda si hoy hizo la tareita o no la hicieron a ver no se recuerdan cuál era la tareita ninguna hoy estamos calladitos a ver y la tarea era que investigáramos alguna diferencia entre un credit union y un banco alguien hizo algo no ya dirá no sorriso lo recuerdo cuál era la tarea entonces bueno como veo que nadie lo hizo verdad entonces esa tarea la voy a diferir para la próxima semana ok por favor y voy a hablarles a esto como manera de reflexión este algo muy personal este la semana pasada estuve en un maratón de excel en 44 clases intensivas para aquellas que ya he sido su maestra saben que doy word básico y excel eso soy contador público para aquellos que es primera vez que que me ven y doy esas clases en la escuela vocacional de acá de leti y me llamó la atención algo que decía la maestra no fue un maratón de cuatro días y era jueves viernes sábado y domingo y ella comentaba era el compromiso no el compromiso que tenemos que tener cuando ella dejaba un ejercicio para que lo colocáramos para que no bastaba con que nosotros entráramos o no quedara nos quedáramos con lo que ella dio allí y bueno yo lo vi que lo hizo y yo creo que lo hizo y yo creo que en mi momento yo lo voy a hacer era una me causó la curiosidad porque era una maestra bastante honesta bien sincera realmente era muy franca me pareció para mí pero me puse a pensar y si es verdad cuando uno toma un reto cuando uno quiere aprender algo tiene que tiene tiene que dar ese extra no entonces quiero que desde hoy se comprometan porque realmente es algo para ustedes ella decía yo lo que sé ya lo sé de excel y bien por mí que yo me ponga a hablar decía ella y explicarles y todo digan que sí pero no hagan el ejercicio que es donde ustedes van a ver si lo que de verdad están haciendo aprendieron lo hicieron bien o si les quedaron entonces igual con ustedes miren si estamos acá no nos quedemos solamente con que entremos con que escuchemos vamos a participar este vamos a hablar vamos a contar nuestras experiencias de esto se trata porque el tema de finanzas muy complejo y les puedo decir que la experiencia mía y lo hemos visto acá no es la misma que la de nancy no es la misma que de ella dirá no es la misma de teresita de florina cada quien tiene una experiencia y una perspectiva diferente inclusive lo vimos no sé si se recuerdan cuando adrián creo que fue que pidió una un consejo en el momento de que creo que era adrián si no si no no tengo mal mi cabeza él decía yo tengo un bill de médico pero tengo un dinero en la tarjeta que es lo que me aconseja y yo di mi opinión y otra persona decía no yo pienso que fíjense no está mal pero tenemos dos perspectivas diferentes ok entonces eso es bueno hoy hablaba con una persona también que la invité a las clases y tenía yo le dije mire estas clases son buenas porque cada quien habla de su experiencia y de repente de esas experiencias aprendemos nosotros también y eso es lo que me gusta más a mí que de eso de que ustedes hayan vivido ustedes también lo pueda se lo puedan llevar a ustedes ok entonces este yo les invito a que sean participantes activos de esta clase este de que sin pena bienvenida claudia este que sin sin pena nosotros podamos conversar o decir mira a mí me pasó esto yo este yo hice esto ya le voy a dar la mano el para que hable florina a mí me pasó esto yo hice esto no importa aquí todos estamos aprendiendo inclusive lo dije la semana pasada hasta yo estoy aprendiendo de ustedes porque me llamó la atención nunca he aperturado una cuenta con un credit union y estoy en eso de que si no porque quiero ver qué beneficio me trae ya que varias personas dijeron que trabajaban y que les ha ido muy bien dígame florina que quiere comentar usted tengo dos experiencias acerca del credit union principalmente hace como unos 12 años yo abrí una cuenta en texas en antonio texas en credit union al parecer aquí era muy muy restringida las personas que podían solicitar una cuenta recuerdo que mi hija ya tenía una cuenta porque ella por parte del colegio este le dieron facilidades que pudiera entrar a hacer cuenta del credit union entonces yo pude entrar solamente porque había un familiar mío adentro del credit union en san antonio texas y he seguido con esa cuenta y allá en y aquí en en everest este tuvimos super experiencia del mismo banco bueno de un del mismo banco de américa yo si digo nombres no me importa del mismo banco de américa le recomendaron a mi esporto que hiciéramos una cuenta en searon credit union que porque se tenía más beneficios y con ese podíamos adquirir más este más crédito al al adquirir casas al adquirir inmuebles y todo eso y allá y ahí en 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 el searon credit union no nos pidieron ningún requisito como en el credit union de san antonio texas entonces quiere decir que es que cuál es tu qué es lo que tú piensas que es depende de donde estén también o al a la entidad puede ser esas cosas o puede ser que al inicio hace como que el el banco el la cuenta de san antonio la tengo desde hace como unos 15 años yo creo quizás en ese tiempo era ese requisito o quizás nada más en san antonio o en dejas era esos requisitos pero en el banco de américa recomendaron que era más fácil sacar un credit union ahí en searon para ayudarnos a hacer crédito y ayudarnos a tener crédito para casas este que que cualquier otro banco correcto y creo que dos participantes que hoy no están acá hablaron de de eso no de lo bien de la buena experiencia de lo rápido que ha sido con pocos requisitos entonces bueno qué bueno bueno gracias florina por contar su experiencia y eso es lo que queremos que todos se motiven a hablar a contar a participar de esto se tratan muchachos no solamente de que estemos sino de que compartamos eso que nosotros vivimos eso nos hace crecer y aprender a los demás también no entonces bueno una vez más les doy las gracias a todos por estar acá en nuestra quinta ya clase nuestra quinta sesión pero ya comenzando nuestro módulo tres que son los ingresos y los gastos y bueno este vamos a darle de nuevo las gracias al departamento de instituciones financieras del estado de washington ok entonces seguimos porque ese se pone un poquito ok los ingresos y los gastos a ver qué serían para ustedes los los ingresos bueno a manera de reflexión gran parte pues de nuestra vida este nosotros como personas estamos en la búsqueda verdad de generar ingresos verdad debe de 24 horas diario las personas gastan cuánto creen ustedes que gastamos nosotros también va a ser depende depende verdad este cuántas cuántas horas nosotros gastamos buscando ingresos ok una tercera parte de esas 24 horas no como mínimo hay gente que trabaja más como mínimo son ocho horas diarias que nosotros estamos de esa vida de nuestro día se nos va en la búsqueda de ingresos y ustedes me pueden decir un momentito no son ocho yo trabajo 10 yo trabajo 12 no sobre todo en este país la gente trabaja mucho más este y por qué hacemos esto verdad porque queremos sobrevivir verdad queremos tener una vida digna lo que esté digna o teniendo una capacidad de acceso a lo que es nuestros gastos a nuestras necesidades verdad qué pasa si nuestros ingresos aumenta verdad vamos a tener pues mejor un acceso a un mejor servicio médico vamos a tener una mejor alimentación porque vamos a tener más capacidad para comprar de repente este lo que necesitamos podemos tener unas condiciones una vida más óptima porque porque podemos tomar quizás unas vacaciones verdad y podemos hacer esa planificación entonces imagínense ustedes trabajar o tener que buscar o invertir esas horas de nuestra vida diaria se nos va ayer veía un vídeo de que a lo mejor no está tan no está tan bien visto es una buena reflexión yo creo que se los voy a enviar en en un en el próximo material y le voy a colocar este para que para reflexión no aún nos puede caernos bien a otros nos puede caer como que un poco pero esta persona hablaba de de lo que de lo que es el sueño cuando nosotros venimos acá no lo que nos cuesta trabajar lo que nos cuesta generar dinero y no solamente lo generamos sino como así lo generamos lo pagamos pero que hablaba esa persona que me llamó la atención que si nosotros no tenemos una educación verdad nosotros así como ganamos el dinero se nos va a ir y qué cosa tan tan asertiva no dijo esa ese señor porque cuántas personas no han tenido la capacidad y han tenido mucho dinero pero no han tenido la educación financiera verdad como para poder decir yo voy a hacer esto yo voy a invertir en esto o yo voy a planificar me voy a hacer un presupuesto nunca nadie lo o sea pueden tener toda la capacidad pero ese dinero créanme que si nosotros no lo no lo no lo controlamos así como llega se va ok entonces mucho cuidado con eso y creo que ya todos recibieron también la encuesta previa a la capacitación por favor por favor se los pido llenen la completa en la para que este karina pueda tener el récord de todas las personas ya karina la envió cierto karina si ya karina envió y se las va a enviar a las nuevas personas que están en la que se que están escribiendo en el chat que de qué se trata esto hacemos una prueba previa una prueba son cinco preguntitas donde usted dice verdadero falso no crean que por eso vamos a torturarlos no 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 solamente para que ustedes y luego de terminar el módulo nosotros tenemos otro que son básicamente si se han podido dar cuenta las mismas preguntas pero ya después de haber terminado el módulo entonces se supone que ya tenemos un poquito más de conocimiento acerca de esto que entonces los invito a que por favor completen porque este a veces entramos 20 personas pero la llenan 5 10 personas entonces no estamos lo que cumpliendo entonces vamos a comenzar bien muy importante yo sé que muchas personas se registraron para tener el material lamentablemente la semana pasada tuvimos una situación de escasez de personal acá en la oficina este había muchas personas enfermas y sólo había una o dos personas acá en en la oficina no podíamos dar esa responsabilidad prometemos que antes de finalizar la semana ya tenemos un día para que vengan a buscar el material de los módulos aquellas personas que dijeron que estaban interesadas en buscar sus copias ok para que por favor pasen y nos disculpamos bueno yo me disculpo personalmente con ustedes por no haber entregado la información antes quizás para que ustedes la tuvieran la idea es que ustedes bajen esa información el que pueda la imprima la lea porque allí también hay unos ejercicios que ustedes tienen o que debemos hacer de práctica pero lamentablemente no hemos podido hacer todas las prácticas porque no todos tienen el material entonces de nada vale que yo diga vamos a ir a la página x sin ninguna si la mayoría no por no generalizar no tienen este la información ok no tienen la guía entonces para los que están interesados que son nuevos que no dijeron la vez pasada pueden escribir la carina yo también estoy interesado en material para agregarlos en nuestra línea en nuestra lista y poderlos enviar un correo cuando ya eso esté acá ok entonces vamos a hablar comprender sus ingresos es el primer paso para poder utilizar utilizarlo para satisfacer necesidades y qué creen ustedes cuando hablan de comprender sus ingresos a ver quién cree ustedes que porque dicen que comprender nuestros ingresos es importante a ver quién quiere hablar a ver yo a ver dígame florina hoy se vino florina con todas y es que me gusta y ahora sí quiero es que ahora sí estoy despierta lo que corresponde al significado de la palabra comprender si yo comprendo lo que voy a lo que me van a dar a mí lo que estoy ganando a mí lo que estoy este si ganándome del trabajo debo hacer bien conciencia cuánto voy a ganar para poder saber qué es lo que voy a gastar porque si no lo comprendo si yo nada más digo allá me va a venir el cheque para el viernes ya lo distribuyen la renta en esto en otro en otro ahí también quiero ir a comprar y también quiero el restaurante y ahí voy a dejar el compañero que todavía ni siquiera sé cuánto voy a gastar en cada cosa y se van y algo algo medio cómico que me pasó esta semana con mi esposo este le le me dijo hay que ir a desayunar un día que no sé qué o si quieres ver tú sola me dice le dije no 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 quiero hacer esos gastos y me dice sí 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 hay dinero para esos gastos chiquitos y ahí le dije exactamente esos gastos chiquitos hormiguitas porque lo aprendí ese gasto hormiguita mira que hace que hace una hormiguita otra 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 y cuando menos esperas el montón de hormigas así se nos da el dinero de esas hormiguitas y que se quedó el sorprendido de eso dije ya aprendí algo exacto así es crear conciencia florina porque tienen una meta y mire qué bueno que tocó el punto porque a ver quién recuerda voy a hacer recordatorios a ver acá porque quiero ver quién quién tiene eso se acuerdan cuando hablamos de los objetivos o recuérdense que esto es una una un adiestramiento money smart y quién me dice a mí qué significa smart a ver quién recuerda cuando qué qué de qué hablamos cuando nos planteamos objetivos smart smart a ver smart significa como inteligente buenas noches ajá inteligente buenas noches jose bienvenido ajá inteligente serían como objetivos que se puedan cumplir objetivos reales objetivos específicos verdad porque qué significa la s que sean específicos que es lo que quiero a ver la m qué significa que sea medible verdad ok la que significa que sea alcanzable como yo lo voy a lograr ok la r qué significa que sea realista con qué y la t significa el tiempo cuando porque qué pasa si nosotros no tenemos un objetivo smart no sabemos a dónde vamos verdad lo decíamos en esa vez no es lo mismo que yo diga yo quiero un carro o yo quiero una casa en dos años ok ya yo sé específicamente qué es lo que quiero cuánto en dos años verdad cuame que sea medible yo pienso que en dentro a ver alcanzable como yo voy a lograr eso a ver que entonces yo empiezo a hacer los planes realistas bueno primero si yo ver si yo lo puedo lograr ok en ese tiempo porque una cosa es que yo quiera como se los dije anteriormente pero otra cosa es que yo pueda de repente en dos años porque si yo hago mi presupuesto y a mí lo que me quedan son 200 dólares y no está mal ojo no quiero con esto que la gente diga pero eso es lo que me queda en mí o sea que estoy no 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 está mal en que nos quedó 200 lamentablemente eso es lo que tenemos ahora si yo tengo 200 y tengo esa meta qué debo hacer a ver qué debo hacer yo tengo esa meta o sea yo quiero impulsar eso qué debo hacer yo a ver eso lo hemos visto que estoy refrescando memoria para ver pues ya sea que administremos el dinero que tengamos en no pues ni modo apretarnos un poquito y y solo gastar en lo necesario o si es necesario vamos a tener que buscar otra fuente de ingresos extra exacto ya dirá correcto por buscar fuentes de ingresos extras verdad si yo trabajaba por qué porque yo me estoy yo misma me estoy poniendo mi objetivo es más pero yo sé que con con mi presupuesto actual yo no lo voy a o sea no tendría que invertir cuatro años y yo yo no lo quiero en cuatro años yo lo quiero en tres o lo quiero en dos pero es que yo necesito para cumplir el mínimo de down payment no sé yo necesito es que ahorrar mil dólares y no no puedo solamente tengo 700 me faltan 300 como yo puedo lograr esos 300 y allí es donde nosotros nos vamos a poner nuestras metas y ahí es donde nos vamos a poner duros como dice florina lamentablemente no nos podemos tomar el café en starwood todos los días porque no oigan no es malo tampoco no vamos como yo le dije a satanizar verdad eso no es malo que usted me hay pero yo trabajo y me esfuerzo y me sudo y necesito ganarme sin el ojo sí claro que sí usted está en todo su derecho de tomarse y darse un gusto verdad pero qué es lo que pasa que debemos también de ser conscientes porque ya nosotros no nos establecimos un objetivo es más verdad tenemos un tiempo y tenemos qué pasa o cómo me sentiría yo si yo me puse o me hice mi objetivo a dos años y llegaron los dos años y yo no tengo nada de eso que sentirían ustedes o cómo creen que se sentiría una persona desilusionados sí bienvenida lilly gracias hola buenas tardes sí decepcionados hasta de uno mismo verdad porque lamentablemente yo no pude con decepcionados pero está bien no quiero que eso tampoco nos retumbe en la cabeza porque se supone que nosotros tenemos que luchar por ese objetivo hacia allá vamos hacia allá vamos ok pero si nos quedamos y ya vemos que en dos meses no lo hice y en tres meses voy en peor o sea no tomamos acción porque el tema es que a lo mejor en unos meses tengamos altos y bajos pero tenemos que tomar acción ok entonces no ya que el que el que se ha hecho un plan o el que ya tiene un presupuesto se lo se fijó un objetivo smart con muchos de ustedes me reuní hice la previa esta entrevista y algunos me dijeron algunos planes que tenían para finales de de nuestro taller yo me vuelvo a reunir con ustedes y yo voy a ver qué ustedes lograron entonces yo me voy a sentir muy mal si ustedes no hicieron nada o sea que por favor si no han tomado acción comiencen a tomar acción porque todavía estamos a tiempo que nos queda prácticamente todo octubre todo noviembre y y prácticamente mitad de diciembre yo sé que son meses un poco difíciles porque era o es navidad son meses de gasto pero gasto que también lo podemos controlar claro que sí entonces hablamos qué significa los ingresos y los ingresos del dinero que recibe qué es un ingreso para ustedes salida entrada que puede ser entrada entrada obviamente y lo pregunto porque a veces muchos dicen o obvio que es una entrada no tenemos que aprender a lo mejor esos términos cuáles son algunos tipos de ingresos ingresos de vengados que ingresos de activos o inversiones beneficios o asignaciones públicas que se pagan con dinero y otros beneficios y otros ingresos cuáles son los ingresos o a qué se les llama ingresos de vengado dígame florín justamente esa pregunta le quería hacer qué son los ingresos de ingresos de vengado ya voy para allá creo que los ingresos de vengados son por lo menos allí entra lo que son sueldos y salarios la persona que trabaja fija o pues el que tiene su propio negocio y tiene sus ganancias eso igual es un ingreso de vengado todo lo que lo que lo que uno pues realice que le genere un ingreso a la persona o por un pago de una empresa es un ingreso de vengado correcto entonces decimos que los ingresos de vengado es todo lo que se obtiene por trabajar ya sea que se trate de salario por un empleo propinas trabajo contractual o reciba como trabajador independiente eso es un ingreso ok de vengado ingresos de activos o de inversiones ok son los activos que es o son los ingresos o activos que se tienen de un interés de una institución financiera verdad que le paga un dinero cuando uno tiene una cuenta allí que que me daba risa porque hoy hablaba con alguien dice y no me pagan nada anteriormente me pagaban y ya como que los intereses han bajado y ya no me pagan nada y yo bueno hay que evaluar también los bancos pero o tal bien alguien que le pida prestado por por algún alquiler por si usted tiene usted tiene un activo yo tengo un vehículo y yo quiero este prestárselo o alquilárselo a florina florina se lleva mi vehículo tres días son mil dólares florina me paga los mil dólares yo tengo un equipo este una una máquina y se la presto a jose jose me paga eso esos son todos mis ingresos por activo verdad que yo tengo esos son mis ingresos y algunas personas también tienen por ejemplo cuando tienen acciones o bonos o un inmueble ok cuando tenemos un inmueble que también lo rentamos eso es un ingreso también por de activos o inversiones beneficios o asignaciones públicas que se pagan con dinero este incluye la asistencia temporal para para familias necesitadas que es el tan vamos a ponernos ya te voy a dar un momentito jose o que el seguro por discapacidad verdad y el seguro de ingresos ingresos suplementarios ok es importante este que comprendamos que cualquier ingreso verdad que podríamos recibir de esa manera cada programa tiene una norma ok entonces a lo mejor no todo el tiempo cada programa tiene una norma para regular ese tipo de asignaciones ok cuando hablamos de otros beneficios o asignaciones este ingreso puede eh cuando recibimos alimentos usar un cuando usamos un transporte público son las cosas que se en la que usted hubiese tenido que gastar un dinero y no lo gasta porque pues ya tiene ese beneficio no entonces es como disponer ya no le permite disponer de ese dinero para gastar en otras cosas porque tenemos ese beneficio dime jose que me ibas a comentar ok si por lo menos uno tiene un inmueble o equivo un carro o algo eh un ingreso activo sería solamente cuando cuando se renta en caso de que yo la venda no es un ingreso de activo no la rento sino que la vendo también 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 ingresos exacto porque es la venta en realidad estamos si ingresos de activo o inversiones igual cuando tenemos bonos en inversiones todo eso que que nosotros tenemos de ganancia o si de repente yo este quiero recuperar esa inversión ya va a pasar como parte de mis ingresos ok eso es lo que yo tengo allí exacto entonces seguimos con otros beneficios o asignación entonces cuando tenemos eh el subsidio por cuidar los niños ya lo hablamos de lo que es el transporte público recuerden que acá hay mucho este asistencia para la vivienda para servicios aquí hay muchos programas que son parte de beneficios o asignaciones ¿verdad? que eso va a depender de cada programa no quiero pues caer en un detalle de cuál va a ser el programa pero cada quien que lo tiene sabe entonces ¿qué pasa? que puede disponer de ese del dinero pero en otras para para esas cosas pues o sea de ese dinero que usted pretendía disponer pues le queda libre para el pago de otras cosas ¿y cuáles serían los otros ingresos? ¿qué serían otros ingresos para ustedes? a ver ¿qué creen ustedes que podemos clasificar allí en otros ingresos? hoy vinieron calladitos pues quizás algún dinero que no tienes contemplado lo único que se me ocurre es que una herencia o sea no entra en ninguno de eso pero de repente te llegó o no sé me ganó el valor en ventas no creo que entre ahí ¿verdad? si alguien empieza a decir eso ya entraría como en de vengados en de vengados correcto a ver Florina una lotería o también porque no es algo que nosotros no tenemos previsto ganarnos todos los meses la lotería ¿no? ok Heidi maestra ¿cuál fue la pregunta? por favor ¿qué clasificarían ustedes en otros ingresos? en otros ingresos ¿lo de los impuestos? el reembolso ¿dices tú? ajá el reembolso porque es algo que no todos los años no todos los años nos reintegran todo depende de nuestras ganancias ¿verdad? ¿pero eso no sería una asignación pública? no porque no es fija no la tenemos siempre ¿ok? no la tenemos siempre siempre es decir por ejemplo el primer año yo tuve un reembolso ya el segundo año no lo tenemos todos los años va a variar cada año entonces no tengo un ingreso como que fijo por esa asignación es una asignación que yo tengo ¿ok? ¿alguien más quería compartir algo? ya ¿y qué es referente con el por ejemplo child support? la gente que recibe dinero para la monatención otros beneficios o asignaciones que era lo que hablábamos del cuidado del niño el child support ok exacto de pronto la devolución la devolución de los taxes al final yo creo que entraría como en otros ingresos ¿no? exacto exacto eso era lo que le estaba comentando a Heidi porque no siempre lo tenemos no todos los años o no a todos nos devuelven si pueden colocarse por favor todos en Mew ok y solamente este activa el ok déjame un momentito porque se me una pregunta ¿qué es referente con los tips? hay gente que recibe tips de su trabajo ajá ¿qué es eso? es como de vengado vengado exacto como de vengado es como parte del salario fíjense que muchos ya los incluyen dentro de su de su salario ajá ok 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 ahí está una aseguranza de vida no puede ser una entrada ¿no? puede ser puede ser otro ingreso porque cuando nos dan ya una aseguranza de vida es ya un ingreso estamos si es otro ingreso ya lo estamos aplicando ajá sí exacto ok entonces bueno allí vamos a ver ahora vamos a a explicar qué es ingreso bruto qué es ingreso neto ok ¿quién conoce ese término de ingreso bruto o ingreso neto o es primera vez que lo han escuchado? ¿qué es lo que pasa? ajá porque generalmente cuando ustedes saben que recibimos el salario y dicen ¿cuál es su ingreso bruto? ¿y cuál es su ingreso neto? ¿verdad? muchas veces nos hacen esa pregunta por lo general el cuando decimos el salario a ver con con ingreso oh perdón a ver ¿quién quiere hablar? ¿Adrián? sí este yo entiendo que ingreso bruto es todo todo completamente todas las entradas que llegan a a tu bolsa ayuda tu salario es todo e ingreso neto es después de que te restas todos tus gastos es en realidad cuánto dinero total te queda exacto entonces básicamente nuestro ingreso bruto es el ingreso total sin deducciones ok sin deducciones por eso no sé si han visto que cuando van a llenar alguna aplicación les dicen no ¿cuál es el neto? porque mucha gente dice no es que yo me gané cinco mil pero es que a mí me llegó a mi cuenta fue cuatro mil doscientos no cinco mil entonces la gente dice no tu ingreso bruto fueron cinco mil pero con tus deducciones que como son tus obligaciones fueron cuatro mil doscientos entonces Pajaro dice remuneración bruta que es igual a deducciones y es mi remuneración neta entonces el ingreso neto que es el ingreso bruto menos deducciones es lo que tiene para ahorrar repartir y gastar ok entonces no no contemos cuando hacemos nuestros ingresos no vamos a contar con que oh yo me voy a ganar cinco mil dólares wow tengo cinco mil dólares no señor porque entonces es allí donde empieza lo bueno como decimos nosotros ¿por qué decimos que empieza lo bueno? porque no es este eso que tenemos no disponemos de eso vienen las deducciones que realmente aquí este pues es fuerte ¿no? siempre vemos que mucha gente lo ve como que dice oh tengo muchas deducciones pero al momento de de tener nuestros taxes algunos nos benefician ya tenemos allí nuestro aporte otros dicen que no bueno este yo respeto la decisión de cada uno que dice que no ok no sí que no ¿de qué manera puedo obtener dinero? a ver maneras de obtener ingresos eso lo tienen ustedes en la página cuatro de la guía del participante pero no lo tienen a ver utilice los siguientes espacios para tomar notas acerca del debate ok vamos a hacerlo aquí rapidito ok ¿cuáles son si tenemos el efectivo ¿verdad? ¿cuáles los pros y cuál es el contra del efectivo y un cheque cuál es el pro y cuál es el contra les voy a dar un minuto ya va José un minutito ok 7 y 14 piénsenlo ¿verdad? ¿cuáles son los pros de usar efectivo o del efectivo y cuáles son los contras y del cheque impreso ok les voy a dar un minutito ok vamos a identificar los pros y los contras ok del efectivo del cheque impreso del depósito directo de la tarjeta de nómina y la bueno a lo que pase como no lo tienen lo vamos viendo ok porque no ya veo que no tiene mucho el material ok 7 y 14 o sea a ver vayan pensando voy a tomar agüita ok si podemos por favor antes de comenzar nuestro debate prender nuestras cámaras para que nos tome la foto Karina nuestra primera foto ok vamos a prenderla rapidito Karina nos da la señal y luego la pueden volver a apagar sin problema ok Karina nos avisa listo ya estamos listos acá ya si desean pueden apagar su cámara para que sigan en lo de ustedes ok entonces empezamos con el efectivo ¿cuáles ustedes creen que son los pros y cuáles son los contras? a ver empezamos con los pros a ver ¿quién quiere? levantan la manito y y y activen a ver Heidi los pros de usar en efectivo que no hay como un registro no hay como un registro tal vez en el banco eso es para mí pienso que es uno de los pros para ti es un pro y un contra un contra la verdad no tengo idea ok a ver José y después viene Florina un contra es que se gasta mucho más fácil correcto no los pueden robar se puede perder ¿verdad? no sabemos yo tengo el dinero en mi cartera se puede perder o lo tengo más fácil y como dice José lo puedo gastar más fácil dispongo de él inmediatamente Florina a mí en particular se me van como los gastitos hormigas traigo los 100 dólares en la bolsa y al fin que gasto 20 dólares me voy a comprar mi café y todavía me tengo me queda para ir a comprar un pan ah me queda para ir a comprar un moñito me queda y ahí se me van 50 dólares muy peligroso es el contra de traerlo en efectivo exacto dígame Miguel ¿qué piensa usted? ¿cuál es el pro y cuál es el contra? pues el pro que uno puede decir tengo tanto tangible o sea aquí lo estoy viendo ¿no? ese podría ser un pro digo algo a favor pero también como decían parte de lo que puede ser malo es que pueden ponerte incluso a lo mejor un billete que tú traigas de 100 dólares puede ser falso y entonces ¿no? en una institución bancaria tú sabes que esos 100 dólares pues como sea son reales y son este algo que puedes tener seguro pues exactamente así es entonces fíjense que tal cual como lo dice también el señor Miguel un pro es que bueno lo tenemos allí ¿verdad? ahí efectivo lo puedo usar en cualquier un contra que nos podemos tener un billete falso de repente pero ¿qué pasa? que nuestro dinero claro yo sé que no sé ustedes ¿no? no sé si tengan ese tesoro en su casa pero ese dinero no está protegido ¿verdad? y se recuerdan que hablábamos en las clases anteriores que los bancos están protegidos por un seguro y las cooperativas también entonces ¿qué pasa si yo tengo 10 mil dólares y me los roban ¿verdad? se me perdió porque puede pasar cualquier cosa nadie me va a responder si me perdieron ese dinero no está asegurado ¿pero qué pasa si un banco quiebra o una credit union ese dinero está asegurado yo puedo recuperar ese dinero ¿ok? pero si yo lo tengo en mi casa pues lamentablemente no lo voy a poder recuperar porque allí se va a quedar ¿verdad? puede ser más difícil también un contra de mantener un registro de cuánto lo tengo de cuánto ¿verdad? porque al fin y al cabo es efectivo de repente hoy me entró 100 mañana pero si no tengo un control pues no puedo determinar bien en qué me lo gasté y en qué no o sea tendría yo que tener un control entonces siempre hay sus pros y sus contras a ver del cheque ¿cuáles son los pros y los contras del cheque? a ver ¿quién quiere decir algo? nadie están calladitos hoy a ver Yadir a ver yo no le veo muchos pros la vez al cheque porque después de cierto número hay algunos bancos que te cobran por cada libro de cheques que te dan entonces casi siempre es para lo puedes usar uno con cantidades grandes como si pagas tu renta o algo así y no dar la cantidad de efectivo muchos billetes quizás pero la verdad yo no le veo muchas pros al cheque impreso y también no en todos los lados te lo aceptan y era algo que hablaba Yadir es así si no tiene una cuenta de esa institución pueden tener un cargo por ese cheque entonces es algo muy cierto a ver Florina el cheque me ha pasado que se toca pagar la renta y lo pone mi esposo el cheque por decir el día 15 y el dinero de él le llega hasta el 17 y le da tiempo de que tenga el depósito en el banco para cuando el dueño va a cobrar la renta esa es una ventaja que si no tenemos el dinero justo para la renta nos ayudan esos 12 10 ah bueno mire muy conveniente Florina pero si es cierto también a veces no está disponible pero a Florina en ese caso le ayuda ok alguien más quiere comentar algo de los cheques impresos yo yo quiero comentar depende para qué usa el cheque pero por ejemplo para mí es más fácil manejarlo porque yo soy independent contractor y me pagan y lo deposito no necesito ir al banco no tengo por qué estar preocupándome es más tengo un documento donde dice lo que me están pagando a comparación cuando alguien te paga por ejemplo en cash no es bueno que la gente te pague en cash tiene que pagarte y si tienes un business cash para mí es a veces es muy bueno porque me limita cuando quiero hacer por ejemplo por ejemplo un ejemplo puedo poner 150 dólares y yo sé que tengo solo 150 dólares para gastar en 15 días y no me y no me puedo no puedo sacar a otra cosa entonces tengo que estar muy limitado entonces a mí yo he hecho eso y me ha me ha resultado muy bien ponía en un sobre y no o sea todo ya estaba pagado pero por ejemplo cuando me iba a la calle no llevaba mi tarjeta llevaba 10 dólares 5 dólares por si acaso en vez de usar mi tarjeta entonces sí sí las dos cosas creo que es muy bueno pero depende para lo que lo que necesitas exacto sí gracias Jané por su participación a ver qué pro y qué contra le ven a usted al depósito directo no pagamos intereses cuando tenemos en dónde cuando tenemos la cuenta no 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 pagamos porque los que las personas que no tienen cuenta pagan pero no entiendo cuando hablamos depósito directo qué quieres decir Adriana no entiendo bien tú podrías repetir por ejemplo mi esposo deposita me deposita el gasto por ejemplo si yo soy dueña de la cuenta él ya no paga si él no tiene cuenta pagaría para depositarlo ah ok si no es del mismo banco algo así exacto es lo que quiere decir o sea que eso es un contra ok porque hay un cargo es así exacto ok está bien a ver José que creo que había alzado ajá y aquí dice es posible que existan cargos con la cuenta donde se realiza el depósito verdad porque no todos no van a tener el mismo banco ok y uno tiene en cuenta allí entonces ya allí hay un cargo y cuál es el pro a ver un pro un pro un pro pienso yo que puede ser cuando uno un depósito directo también puede ser un depósito en cheque cierto entonces si es de otro banco a veces se tarden en hacerse efectivo el dinero ajá yo he depositado cheque y se tarda a veces tres días pero no un depósito directo es como cuando hacemos una transferencia José depósito directo bueno pero y si yo deposito un cheque a una cuenta no sería un depósito directo pero ya estamos un cheque ya estamos emitiendo un 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 instrumento ok ya estamos allí emitiendo un instrumento que es el cheque impreso allí yo lo voy a depositar no se maneja tanto como no es lo mismo que hacer un depósito directo ok ok pero si yo te hago una transferencia un depósito directo que le ves tú de bueno o que sería malo bueno aquí es súper bien porque aquí igual si sea de otro banco otro banco es inmediato en otro pero para eso por lo menos en el país de un banco a otro se tardaba dos días en hacerse efectivo cuando era de un banco a otro aquí también también siempre puede ser también del banco puede ser que no sea tan inmediato siempre se puede tiene su pero siempre es más rápido que en el de tu país mi país ok si te acuerdas de ese dicho en este país tu país mi país ok que le ven de ustedes de beneficioso o de a las tarjetas de nómina de pago rapidito a las tarjetas que nos dan a ver Adriana pues que en esa al contrario del efectivo es un dinero que tenemos seguro en el banco tenemos comprobar los gastos o sea tenemos el control de todos los gastos los que pagamos que si vamos a Home Depot que si vamos al PFC que si pagamos aquí que si pagamos allá tenemos exactamente el desglose los contras no sé podría ser tal vez que se bloqueara tu tarjeta por alguna situación y ya no tienes el dinero disponible y ya no encuentro no está bien está bien este así es porque como dice Adriana allí tenemos como el control sabemos cuánto nos queda cuánto allí vamos registrando pues nuestras transacciones y sabemos qué podemos usar o qué hemos usado utilizado porque a veces no llevamos ni el control pero como nada más de eso allí vamos a saber rápido ok dígame Florina gracias Adriana por animarse perdón preguntando que me explique acerca de la tarjeta de nómina de pago cuando la la empresa le da una tarjeta para hacerle el pago de su nómina muchas empresas le le apertura una cuenta en ciertas que ellas tienen y son exclusivas para ese pago de nómina pero usted la puede usar en muchas no puede hacer más que sacar su dinero ok y pagar tal como lo dice Adriana muy pocas aceptan hacer transferencias ok tiene algunas ciertas limitaciones es decir si es para solo nómina solo va a recibir ese dinero de esa empresa y usted va a gastar su dinero con esa tarjeta creo que también pueden sacar cash pero tiene un cargo también todo depende de la entidad pero usted allí va a pagar o sea no no es que pertenece una cuenta o el Fargo tal sino es una tarjeta X que la da esa empresa para que usted reciba allí sus depósitos de nómina eso es lo que significa la he visto mucho Florina para serle honesta en las tiendas de comida rápido siempre te generan ese tipo de pago también ellos utilizan el depósito directo pero también utilizas ese instrumento que es una tarjeta que solo allí depositan solo le pueden hacer el depósito ellos ok de su dinero y usted lo puede usar tal como lo comentaba Adriana ok y obviamente si no me ha depositado la la empresa mi dinero obviamente no la puedo usar porque no tengo dinero ahí si ya se gastó su quincena anterior ya no ya no la puede usar allí murió o sea murió es que no tiene saldo exacto pero usted puede consultar su saldo usted puede chequear qué gastó qué tiene y qué no tiene ok tarjetas de transferencia electrónica de beneficio y recuérdense que como esto habla mucho de los beneficios porque esta es parte de lo que es del programa del estado de Washington dice tarjeta de transferencia electrónica de beneficio EBT ok que algunos programas usan para pagar beneficio en las tarjetas se deposita automáticamente los pagos de ese dinero o sea si usted tiene EBT y usted le van a dar 100 dólares tal día todos esos meses tiene esos 100 dólares allí disponibles a ver y cuáles son los pros y cuáles son los contras de esas a ver de esas tarjetas que él le dice yo yo no le veo bueno no le veo es un beneficio verdad no le vamos a ver un contra porque no los están dando es lo que yo le veo que piensan ustedes a ver pero si tiene un contra a ver que creen ustedes Yadira no sé si es un contra como el IBT te dan una cantidad fija vamos a decir 150 dólares entonces a la hora que haces tu compra tienes que ir checando muy bien no excederte de esa cantidad y que vengan solo productos de la lista de compras o sea no se te puede ir algo que no sea alimento si es IBT para alimentos ni nada más que no sea admitido por pues si por el IBT de ahí en fuera creo que pues como usted dice es un dinero que te dan extra entonces va bien si y que no todos los establecimientos aceptan la IBT ok es como un contra o sea algunos no aceptan IBT ok pero de resto es un beneficio que bueno que si algunos comercios están excluidos bueno no importa lo podemos utilizar porque es un beneficio que nos están dando entonces a ver acá hay una opción que dice comprensión de los recibos de pago o de salario o los pay stop a ver quien entiende o quien sabe que es lo que trae esa información ese talón de pago como le llamamos acá que ustedes reciben y se los comento porque a veces ustedes ay pero quien no va a saber un talón de pago déjenme decirle que alguien me comentaba y no estoy hablando de una persona que no tiene educación eso no tiene nada que ver me decía sabes que es que yo no sé leer mi talón de pago me decía porque yo no sé este que me descuentan que no me descuentan que es lo que me pagan ella no sale no sabía cuál era el bruto yo solamente sé que si mi cheque sale por tres mil eso es ok entonces imagínense y no estoy hablando de nadie que no quiere decir ay no que me digan ay no maestro pero es que de repente esa persona no 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 es que tenga educación es que a lo mejor no nos tomamos el tiempo para revisarlo o a muchas personas no nos parece importante esa información qué puede pasar si nosotros no revisamos nuestro talón de pago o no sabemos qué hay allí no sabemos a ver qué puede pasar no sé qué me están pagando ni qué me están descontando no sé el periodo que me están pagando no saben si cometimos un error cuando hacemos el payroll verdad y no les pagué unas horas verdad pero si no estamos pendientes de eso obvio que no nos vamos a dar cuenta no sabemos si el rey corresponde verdad a lo que a mí me contrataron a mí me contrataron para cobrar 50 la hora y me están pagando 20 oh wow dónde dónde está 50 la hora profesora sabía sabía que iba a decir dónde están 50 para que vengan todos a trabajar acá verdad ok entonces fíjense fíjense lo importante que es entonces qué debe comprender un talón de pago entonces dice información personal qué es esa información personal su nombre y su dirección ok por ejemplo su nombre y su dirección periodo de pago qué es el periodo del pago el cual el periodo del cual se está pagando podría ser cada dos semanas podría ser semanal todo depende cómo pague su empresa podría ser una vez al mes entonces si es una vez al mes es del primero al 30 de septiembre si es semanal del primero cuando ellos hacen este si es cada dos semanas verdad entonces le va a decir el periodo y si es semanal pues el periodo de la semana que lo tiene fecha de pago ok la fecha de pago es la cual este se presume que se recibe la remuneración neta ok por lo general existe pues una demora entre la fecha del final del periodo y la fecha de pago ¿por qué? porque decir por ejemplo si vamos a pagar el periodo de septiembre del primero al 30 ah pero el payroll yo lo hago o el 5 o el 8 entonces no es el mismo día en que se hace el corte no es que terminamos el 31 y ya el primero emito el pago no generalmente las empresas tienen como 2, 3 días o 4 de holgura para ellos hacer su payroll y pagar ok remuneración bruta ¿qué es la remuneración bruta? a ver ojo con eso a ver unos saben y lo hablamos al principio a ver ¿quién quiere decir? que no sea José es todo el dinero que recibes antes de todos los descuentos o impuestos exacto exacto es cuánto dinero ganó durante el periodo solo lo que gané es más nada esto fue lo que yo producí 50 200 horas a 50 esto fue ok deducciones en los montos que se van a descontar ¿verdad? de obviamente de de esa de esa remuneración bruta pero ¿cuáles son las deducciones? seguro social medicare los impuestos federales estatales si si aplica a algunos de jubilación o o algún otro este deducción que usted haya acordado con la empresa por ejemplo muchos tienen el seguro otra parte una parte la cubre la empresa otra parte la cubre en ellos si hay un acuerdo de algún préstamo ok una parte la cubre hay una parte de un préstamo que en algún momento se hizo pues allí también va a haber el descuento ok y luego vamos a ver la remuneración neta que la remuneración neta es el monto del dinero que estamos recibiendo luego ya después de esas deducciones ok que ya lo dijimos anteriormente que este viene siendo el salario de su bolsillo el salario de bolsillo porque lo llamamos salario de bolsillo porque creen ustedes que le decimos así porque es con lo que contamos verdad porque ya con eso es lo que contamos ya ese esa esa remuneración neta va a tener mi mi ingreso bruto menos mis deducciones que son todas las obligaciones que yo tengo como como trabajador y allí tengo mi salario de bolsillo ajá ahora aquí estamos yo me gané cinco mil o sea yo generé cinco mil pero con las deducciones me quedaron cuatro mil eso mi salario de bolsillo eso es lo que yo voy a con eso es lo que yo voy a contar luego están los aportes del empleador verdad que es el monto que paga el empleador los beneficios este que es como el seguro de salud el recibo del salario también puede indicar los aportes del último año de este empleador generalmente pues tiene como una columna donde ustedes pueden ver todo depende de también el talón de pago que tanta información les incluye a ustedes para allí ahora vamos a hablar de las deducciones que son obligatorias a ver cuáles son las deducciones o quién conoce un poco de las deducciones a ver a ustedes saben el seguro social ajá Medicare luego los impuestos federal y estatal y local exacto entonces el área de deducciones del recibo se se va con se va a componer de varios elementos verdad que se pueden dividir en deducciones obligatorias o en deducciones optativas o voluntarias cuáles son las obligaciones obligatorias que es el seguro social el Medicare los federales los impuestos federales o estatales en el caso que estatal que local que aplique no van a no todos tenemos el mismo este tenemos los mismos impuestos estatales porque recuerden que va a variar depende del estado si yo estoy aquí en Washington va a ser un porcentaje diferente o de repente va a ser diferente ok y también hay algunos impuestos que se suman de repente por mes cambian entonces eso va a depender del estado donde esté deducciones optativas que son voluntarias por ejemplo y lo que le hablaba primas de seguro pagos de sindicato aportes de la cuenta de jubilación aportes de beneficencia depósitos cualquier otro que cualquier otra deducción que usted haya acordado con la empresa es lo que va a tener allí que son optativas o que son voluntarias ok ¿alguno de ustedes tiene algún tipo de estas deducciones o no? o no nunca lo han hecho nunca lo han manejado ¿no? o sabían ustedes que les descuentan o nunca han sabido que les descuentan o ustedes les llega el talón de pago y ahí van ay Dios mío ya están calladitas sí nos damos cuenta de la deducción que hacen en cada cheque Adriana sí se da cuenta sí maestra generalmente si tienes en un trabajo algunos beneficios como los que menciona usted pues generalmente se deducen tarifas relacionadas a esas o por ejemplo en los taxes cuando uno va a hacer los taxes los impuestos también si tienes una compañía también reduces este perdón ¿cómo se llama? este reduces salario no salario reduces el dinero ¿no? para de las deducciones vaya de lo que gastaste etcétera y en realidad lo que ganaste pues no es lo que no es lo que hablaba ahorita o sea no es lo lo bruto sino lo neto correcto entonces vamos a hablar acá seguimos con la sesión de ingresos entonces dice antes que retención del impuesto sobre el ingreso y quién conoce sobre el formulario W4 o la W4 servicios de impuesto interno ¿alguno de ustedes ha llenado o sabe si les han completado profesora en los cheques yo pienso que hay una diferencia de las personas hay una diferencia de las personas que que tienen el seguro social obviamente pues va ahí una parte al seguro social otras que no no tienen el seguro social igual y les quitan que son parte de los impuestos que el gobierno pues obviamente nosotros pagamos y todo y no agarramos esos beneficios pero igual la persona que no tiene este seguro social igual le paga también aseguranza hay muchas deducciones o el cheque ya no te va a salir de lo que las horas que tú trabajas es porque hay muchos deducibles ahí en ese cheque y dice que hay diferencia ¿por qué? pienso yo que hay una diferencia porque por ejemplo las personas que tienen seguro social obviamente va a su seguro social y las personas que no tienen seguro social obviamente pagan ese impuesto y ese impuesto va pues va para los que los que para 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 no es no es ni para el gobierno es para todos aquellos que que les dan sus beneficios y ayudas o sea uno uno sin el seguro social tú no puedes estar ahí ahorrando para cuando tú te retires obviamente vas a estar agarrando ese beneficio uno no lo puede tener la persona que no tiene el seguro social exacto sí pues es una realidad que tenemos mucho como que que muchos tienen y pues sí tiene razón Lili no este pues el que tenga su documentación puede hacer uso de todo eso y las otras personas pues obvio no tienen no van a tener ese beneficio ok este bueno gracias Lili entonces este formulario disculpe también por ejemplo mi esposo paga medical pero él no tiene ese beneficio de poder y al al doctor pero si él está como está diciendo la compañera este él paga todos los impuestos pero no tiene esos beneficios ¿por qué no los tiene? ah por ejemplo por ejemplo si si él quiere al doctor él no le cubre por ejemplo nada más le cubre por ejemplo la consulta lo demás él lo tiene que pagar sí porque todo también va a depender Adriana de nuestros ingresos si pueden colocarse por favor en mío para poder este todo depende pues de déjenme un momentito ok todo va a depender pues de nuestros ingresos obviamente cuando hablamos del social Medicare son deducciones que son obligatorias o sea que son aportes que son obligatorios que tenemos que dar allí no significa que nos da acceso como a la salud gratuita ¿no? porque se suponen que son entes públicos si queremos tener pues una póliza nosotros podemos optar por pólizas de seguro que son todo también si calificamos ¿ok? realmente esto es un tema pues como que más profundo pero si hay personas que asesoran a aquellas que quieren este porque no quiere decir que porque tienes social tienes derecho o sea tienes este la obligación de tener un seguro médico ¿ok? ahora ¿qué pasa? depende de tus ingresos tú puedes calificar a este tipo a una póliza de seguro pero todo va a depender de cuántos son tus ingresos cuánto va a ser esa póliza de seguro ¿no? y es un poco difícil y yo entiendo porque acá la salud es un tema bastante costoso ¿verdad? pero a veces si no hacemos ese intento existen si llamamos hay muchas organizaciones que tienen información que a veces no tenemos porque pensamos que es muy caro pero de repente por nuestros ingresos podemos calificar para una póliza que sea un costo y como tú dices no solamente tiene derecho a consulta sino puede tener derecho a otros beneficios adicionales pero ya en ese caso si existen personas que se especializan en esa área y nos pueden dar un mayor beneficio qué es lo que nos conviene o no ¿ok? a nosotros este contratar o de repente este si es por el estado si no va a ser ¿ok? este o qué o qué es lo que más nos beneficia también de acuerdo de nuestra condición ¿no? entonces sí hay que pues prestar en esa atención yo quería aclarar yo quería aclarar eso y quería comentar el hecho que alguien tiene un seguro me refiero médico no importa su condición o estatus no significa que es gratuito va a tener que pagar Doctible todas las aseguranzas son diferentes por ejemplo si alguien trabaja en Amazon la aseguranza médica no es lo mismo va a ser que un supermercado puede ser que el supermercado tenga más beneficios porque hay más riesgo de accidente que a una persona que trabaja a una oficina entonces este la persona por ejemplo si tiene un una tiene que irse por emergencia o tiene va a pagar va a depender depende del tipo de la compañía depende de lo que haga de cuánto está pagando por la aseguranza eso eso va a depender no todos son iguales exacto así es gracias tal como le dice no todos somos iguales todo depende y siempre vamos a tener no significa que este vamos a tener ese servicio gratuito siempre vamos a tener que pagar pero todo va a depender de muchas cosas y como les es como cuando tenemos una póliza compramos una póliza para nuestro vehículo va a depender de tu edad de este porque se supone que las personas más jóvenes tienen como que quizás más riesgo todo eso lo evalúa tu empresa de seguro entonces si es importante que si alguno está interesado pues busque ayuda en esa área porque siempre hay diferentes panoramas de acuerdo a lo que usted hace ok entonces siempre hay que buscarse expertos en esa área para que lo asesoren a uno y uno pueda pues este tomar la mejor decisión y que obviamente pues los beneficie a ustedes o a todos los beneficie en cada uno de nuestros casos dígame José no quería preguntar pues que si alguien tiene información sobre eso porque casualmente mi mamá hoy se cayó y pues ella no tiene seguro aún entonces bueno vamos a esperar el bin de la clínica a ver con qué sorpresa me salen pero pues si saben de alguien de algún seguro pues le agradecería la información José este puedes llamar mañana a la oficina a que hay una persona que atiende para los seguros seguros del estado obviamente no es no es con un propósito económico mucho cuidado con eso no estoy dando publicidad es una persona de una institución este que los asesora ok entonces si mañana llamas o este ella se llama Cindy Heredia creo que no sé si para muchos que la conocen ella puede quizás asesorarte y ver qué tipo de póliza puede adquirir tu mamá si ya tiene este sus documentos para qué porque siempre es importante sobre todo para nuestras personas mayores que tengan esa póliza entonces si puedes llamar a la oficina si tienes el número Erika te puede dar el contacto que tú conoces a Erika perfecto gracias ok entonces seguimos hablando de la forma W4 o W4 es la que llenamos cuando nos hacen una contratación verdad nosotros comenzamos en la empresa y la empresa te dice completa esta forma que vamos a colocar nuestra forma aparte de nuestra información personal nosotros vamos a colocar allí si tenemos dependiente este pero mucho cuidado con esta forma porque a veces yo digo bueno todo depende de lo que ustedes también quieran ok porque esa esa forma va a llenar como que el dato para hacer la retención en nuestro payroll pero qué pasa si yo coloco ojo no estoy diciendo con esto tienen que mentir o no no se trata de mentir es que traten porque mucha gente dice no yo quiero que me retengan el máximo porque yo no quiero este al final yo quiero tener esa parte como de ahorros a mis tax entonces pues obviamente yo no me coloco dependientes verdad me coloco que estoy que tengo una situación que tengo mi trabajo pero no me coloco dependientes porque eso va a hacer que parte de esa de esa retención sea menor porque se supone que ya yo tengo una carga pero mucha gente me dice no a mí me pone que yo tengo tantos dependientes obviamente el federal withholding va a ser un poco va a ser más reducido porque ya yo ahí estoy este como que sustrayendo esa carga que yo tengo entonces todo depende de lo que usted quiera ok pero si hay que tener cuidado y acá lo dice tenga cuidado de que las retenciones no sean demasiado bajas porque que pasa si esas retenciones son muy bajas a ver cuál es la interpretación de ustedes si esas retenciones son muy bajas va a ser mayor el monto a pagar al final de año cuando me tengo que pagar mis taxes exacto y miren este aunque ustedes digan no pero es que yo no quiero tener ese dinero porque mucha gente lo dice yo no quiero tener ese dinero ahí se lo voy a dar ahí lo voy a tener lo voy a tener pero he conocido personas que después cuando hacen sus taxes tienen que pagar y no tienen en el momento dos mil dólares o tres mil dólares qué pasa si yo hubiese aportado cien o doscientos más mensual porque ya cada uno es consciente por su experiencia en sus taxes ya uno sabe si va a pagar o no va a pagar por su condición uno ya va aprendiendo del sistema y si no la primera vez uno va viendo y ya va aprendiendo a medida que pasan los años entonces tú dices que es más fácil que yo los vaya abonando o que saque los dos mil dólares que me toque pagar estoy dando un monto menor muchos pueden ser mayor o que saque tres mil o cuatro mil dólares que no lo tengo ok y eso allí mucho cuidado con los trabajadores independientes o sea que no tengan esa manera de retención verdad que sean por honorarios que en el momento no hacen la retención sino que a usted le pagan bajo una 1099 y usted es la responsable de guardar su dinero porque a la hora de declarar la empresa va a declarar que le pagó en el año cincuenta mil dólares y eso tiene que hacer más con sus ingresos ok entonces usted tiene que es el responsable de pagar ese tax ese impuesto por esos 10 mil dólares que la empresa no retuvo porque lo hizo bajo una contratación este como honorario o todo depende ok como un subcontrato ok entonces mucho cuidado cuando lo llenemos que a veces queremos o decimos oh no pero es que me van me descuentan mucho realmente yo me gano cinco mil y me pagan tres mil quinientos o tres mil ochocientos son mil doscientos en deducciones pero este pongan atención que al final y se los digo por experiencia propia yo el año pasado todavía no este año fue que comencé a hacer el payroll yo empecé a incursionar porque fíjense que no es lo mismo cuando primero que no es lo mismo en tu país y son diferentes eso hay que aprenderlo y yo decía ok fíjense que yo pensaba un poquito ay no pero voy a pagar pero voy a tener allí el dinero fíjense que cuando nos tocó pagar impuestos obviamente tuve que sacar una cantidad en el momento que si si afectó pero yo pude haber hecho un aporte adicional pero no lo hice porque este ay yo decía yo no el monto que me descontaban era el mínimo porque yo coloqué todas mis cargas yo más más que quise fue que de ser honesta porque pensé que me iba a influir no no va a influir en que tú no obviamente cuando tú haces tus taxes tú no puedes decir mentiras obviamente van a salir que tú tienes dos hijos que están relacionados contigo pero al momento de la retención si allí tú puedes jugar con eso porque tú vas a tener ese dinero allí y es preferible como que lo tengas y fíjense que ya este año me he preparado para eso yo puse hasta un extra hasta podemos dar un extra hacer un ahorro allí para los taxes entonces allí en ese en esa W4 hay una parte donde dice usted quiere un extra un extra withholding sí de cuánto de 200 300 100 y usted dispone de esa cantidad para que lo tenga de ahorro para sus taxes dígame yo tengo una pregunta usted sabe qué es o qué qué beneficios nos da el IUL IUL no a ver puedes colocar las siglas allí en el chat sí aquí se lo voy a poner no lo he escuchado Nancy es un seguro este como un seguro de vida pero este es indexado entonces no sé si de fondos indexados perdón es que un seguro de vida de fondos indexados ajá creo creo y tengo entendido que es algo así pero no es por eso ese tema creo hay varios fondos indexados con varios nombres no me los conozco a todos pero cuando hablamos qué qué pasa con los fondos indexados a ver José habla rapidito allí a ver qué nos va a decir José no una pregunta entonces ya va termino con Nancy ok ok cuando hablamos de los fondos indexados este son varias como instituciones que se unen verdad para crear ese fondo indexado qué es lo que pasa de esos fondos indexados pueden tener una mejor tasa ok y es como más competitivo pero me hablas de un seguro de vida tengo entendido que sí que es un seguro de vida permanente algo así o sea es como una inversión y lo llamamos como seguro porque tú tienes que ir aportando y vas a ir a los fondos indexados nosotros vamos a ver parte de eso creo que en la parte de inversiones Nancy pero este cuál es el beneficio brevemente para no dar eso que tiene como una mejor tasa ofrece porque hay hay competencia ok por ejemplo se unió la empresa de Jané de José Nancy y creó COV fondos indexados ok eso más o menos de eso es lo que se trata ok hay por eso es que hay varios nombres de fondos indexados ok no todos tienen varias empresas por ejemplo Amazon todo puede ser Amazon Google generan un fondo indexado y obviamente ellos van a querer tener una mejor este tasa para que las personas se unan a ese tipo de fondos y generen ya una inversión a largo plazo ok de eso se trata hay varios nombres ya lo colocaste allí en el chat si ya se lo colocé ya Karina este lo tomó nota por acá pero para ese momento vamos a hablar acerca bien de ese tema de los fondos indexados ok realmente eso eso es lo que la mayoría o sea cuando hablamos de inversiones a largo plazo estamos hablando de largo plazo las personas están dando mucho uso de ese fondo indexado hay que estudiarlos un poquito más o sea hay que estudiar un poquito prepararse pero realmente creo que es una buena opción y que la gente está recomendando o sea la gente no eso la gente que sabe de finanzas del mundo de inversiones o sea de todas esas cosas de la bolsa pues recomienda mucho trabajar con esos fondos indexados ok perfecto gracias maestra no de nada adelante José discúlpame quería terminar con Nancy no mi pregunta era es posible he escuchado y quiero indagar sobre eso pagar los taxis semestral semestrales si cada seis meses se puede se pueden pagar los taxis puedes hacer un aporte de dinero no es que puedas pagar sino que entiendo José si no me equivoco este realmente la parte de este de tributaria le tengo mucho cuidado acá pero por lo que he visto es tú puedes adelantar pago es decir hacer abonos y eso me lo explicó la persona yo todavía con los taxes federales no los hago para las que me conocen saben que no los hago porque creo que es de un poquito más de cuidado pero en el momento que yo hice mis taxes la persona me dijo cuando yo vi el monto que me es bastante la persona me dijo sabes que tú puedes hacer abonos o sea por decir así como lo dices tú desconozco realmente el tiempo José cada cuánto se puede hacer pero creo que se hacen bajo notificaciones tú puedes decirle al día que tú en tal fecha vas a hacer un aporte de mil vas a hacer un aporte de dos mil creo que son no estoy segura si ella me habló de tres aportes al año José pero si puedes hacer no es que es lo que hace aportes a tus taxes porque al final tú todavía no sabes cuánto tienes que pagar hasta que lo hagas al final al otro año pero si puedes hacer aportes porque ya tú sabes yo sé que ya he tenido muchos ingresos y de repente mis taxes vienen por diez mil dólares ok yo voy a hacer un aporte de tres mil después de tres mil o ya tengo nueve mil o ya aporte seis mil pero si sé que se puede pagar antes no sé bajo qué modalidad o cómo exactamente pero si puedes hacer aportes de dinero a esos taxes del próximo año si se puede hacer es una opción ok entonces fíjense que acá tenemos un ejemplo que obviamente pues no lo vamos a hacer porque creo que muchos de ustedes no tienen todavía el material entonces acá dice una situación pero vamos a hacer algo yo creo que ustedes se comprometan y todos hagan el ejercicio trabajen en la guía y la próxima semana revisemos algunos de esos ejercicios de la guía ok porque están quedando allí y es material que ustedes necesitan hacer poner en práctica y no lo estamos haciendo porque muchos no lo tienen entonces yo por favor tómense el compromiso de imprimirlo el que lo quiera por favor escríbanle allí a Karina y yo me comprometo este que para antes de la próxima semana ustedes tengan sus copias me disculpe al principio porque no lo tuvimos la semana pasada también lo expliqué el por qué pero entonces coloquen allí el que esté interesado y venga a buscar sus materiales voy a leer rapidito acá y dice lea la situación y el recibo de salario demuestra responda las preguntas a continuación y dice hace ocho meses que Janice trabaja en SJC Corporation su empleo ofrece oportunidad de progreso pero la cantidad de horas cambia toda la semana es posible que trabaje 40 horas una semana y solo 20 la siguiente no siempre le presta atención al recibo de salario pero le gustaría comprenderlo entonces fíjense que acá hay o tiene déjenme acá déjenme acá ver mi material que está más completo les dice les muestra pues ustedes lo deben de tener más en la página 15 tomen nota en su página 15 deben de tener allá y dice que lean la situación tienen que y tienen que hacerlo qué tienen que hacer allí verdad cuál es la pregunta allí a ver qué creen ustedes que deberían hacer allí a ver nadie no sabe qué es lo que deberían hacer allí hay una serie de preguntas en su guía debe estar de cuánto ganó cuánto fue el salario cuánto pagó verdad porque se supone que allí en su guía está todo y ustedes tienen que completarla entonces si pueden por favor bajar el material y hacer el caso de janice ok tomen nota el caso de janice ya tienen dos tareas a ver cuáles son las dos tareas para ver si se recuerdan a ver vamos a imprimir lo que como lily vamos a imprimirlo este el material como usted no 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 nos ha proveído el material lo vamos a ir a los que no tengamos pues se da a impresora vamos a ir a la biblioteca y allá lo imprimimos yo me voy a comprometer a entregarlo esta semana lily a los que se apuntaron lo van a tener ok ok entonces este lo que quiero es que ustedes completen los ejercicios que están allí ok esa es la primera pero tenían una de la semana pasada que ustedes no lo hicieron la de investigar el crédito de credit junior exacto investigar un un producto que tenga una credit junior y un banco y expliquen el beneficio qué es lo que tienen qué es lo que nos puede beneficiar si lo hacemos en la credit junior y qué nos puede beneficiar si lo hacemos en una entidad bancaria ok no como les dije la semana pasada no necesitan averiguarme 10 cuentas 10 tipos de préstamos no con uno que me investigue por lo menos dos o tres personas lo que quiero es que hagan la comparación solo es suficiente y bien que seamos bien rápidos no necesitan extenderse bien rápido como lo hizo Florina hoy quizás dos minutos un minuto cada persona no está mal ok entonces por favor tienen ya tareita ok entonces fíjense que acá tienen otra tareita que dice pues aplique su salario y allí va va a ser como un ejercicio usted de lo que es de lo que a usted le corresponde personalmente entonces dice más de un empleo o pasatiempo remunerado ok si recibe del empleador o sea si recibe cuando recibimos la W2 a ver algunos cada año diciembre pero quienes la reciben los que les descuentan los taxes los que les descuentan las que les llenaron una W2 ¿cómo? a ver vamos a ponernos exacto vamos a ponernos en mío las que nos descuentan a ver ¿y qué pasa si Karina tiene tres empleos? va a recibir tres W2 una por cada empleador exactamente ¿y qué pasa verdad que ella va a llevar a la persona que hace sus taxes esas tres W2 para que allí ¿qué va a encontrar ella allí? en esa W2 perdón perdón adelante ¿quién estaba hablando? Yadira o sí pero está bien si José continúa no tranquila adelante adelante ok adelante Yadira pero bueno está bien ajá pues vas a encontrar la cantidad que generaste de dinero durante todo el año cuánto se te dedujo tanto de impuestos como de tu bueno todas las deducciones que hablamos anteriormente y en general y en general te dan más o menos cuánto es lo que te podrías tener de remuneración dependiendo de la cantidad de horas y salario que obtuviste anual sí en ese año trabajar es como un resumen allí de todo lo que te retuvieron y eso le va a servir eso es lo que siempre nos van a pedir cuando vamos a hacer nuestros taxes ¿verdad? la W2 ok y por eso es que en enero siempre están complicadas todas las empresas porque están emitiendo ahora ¿cuál es la 1099 o la 1099 para un trabajador independiente ¿verdad? ¿y qué va a ir allí reflejado en esa en esa 1099? todo lo que generó sin deducciones todo lo que le pagó la empresa es decir ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo es la pregunta? ¿por qué? o sea está pagando todo allí ¿pero qué más tiene? o sea no igualmente tiene lo mismo que la W2 tiene el tiempo que trabajó las horas lo que se le ha pagado toda la misma información o parte de la información que tiene la W2 fecha nombre tiempo todo pero pues ¿pero tiene retención de impuestos? o sea no ok o sea solamente lo único que no tiene es retención retención de impuestos solamente tiene los ingresos que él fue lo que recibió y lo que percibió ¿por qué? porque es posible que él es posible no él tiene que hacerse responsable por pagar sus impuestos ok entonces aquellas personas que trabajan esa modalidad tengan en cuenta de que siempre tienen que guardar un dinerito ok para hacer ese pago y no nos caiga como que de sorpresa este que tenemos que pagar este hice 100 mil dólares y yo nunca y yo nunca ahorré nada ok entonces siempre la gente hace un un ahorro de entre entre eso también dentro del 10 el 15% de lo que usted gana si no se lo descuenta haga usted un fondo para eso para que no le caiga de imprevisto esa parte de los impuestos ok siempre la gente se va de entre 10 un 15% de lo que ahorra cuando usted no le retienen porque no está seguro de cuánto le puedan este de cuánto tenga que pagar ok dígame José eso eso o sea eso siempre he tenido dudas sobre eso entiendo que de acuerdo al monto anual que se generó que se vengó el empleado va a ser el el monto a descontar el porcentaje es la palabra correcta a descontar correcto exacto exacto pero acuérdese que estamos haciendo una provisión cuando es independiente ok porque eso puede cambiar de acuerdo a sus gastos a lo que él haya a sus cargas familiares pero que es la provisión entre como mínimo un 10 y como máximo un 15% ok es lo que aconsejan que usted debe reservar cuando no le retienen su impuesto ok si es más si la gente tiene disponibilidad de hacerlo el 15% perfecto usted igual va a tener ese dinero si no en el momento le quedó lo va a tener para atrás si no si no no puedo solamente voy a guardar el porcentaje preciso pues no lo sé va a depender de cada situación de cada uno de 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 cada empresa o de cada como agente individual o sea si si tuviste tus ingresos individuales todo va a depender de tus ingresos y obviamente de tus cargos no de tus cargas exacto sí eso lo entiendo pero igualmente no hay un monto definido o sea o sea porque es que las cargas y todo eso van a ser deducciones correcto pero mi pregunta es yo gané 60 mil al año ok usted va a pagar el 13 igualito o sea con deducciones o no va a hacer ese monto va a pagar sí no no lo sé José no sé si porque como te digo en la parte de impuestos no lo sé yo no sé no te puedo decir que sí o no te quiero negar que hacer lo que no porque en la parte de de impuestos si yo este pues no no ando mucho en eso porque todavía estoy como que aprendiendo pero no lo sé si este hay un monto un porcentaje en específico para aquellas que superan si sé que en cuando uno es empleador si hay un un monto de de un porcentaje de deducción para lo que es Medicare Social Security como una tabla de un tope ok de retención desconozco si para en estos casos hay una tabla de un tope también de retención para en el caso de aquellos que sean trabajadores independientes ok en eso no de nada mantener un registro de los ingresos ingresos periódicos ingresos impredecibles ingresos temporal ingresos por única vez porque tenemos que mantener o creen ustedes que es bueno mantener un registro de estos ingresos bueno de allí va a depender de allí va a depender todo de ese registro de hecho lo puedo comparar o de algunas veces no siempre pero alguna vez yo lo he hecho compararlo con el mes anterior a ver cómo puedo mejorar ahorrar gastar menos o o que como entonces pues eso le va a dar uno también sí va a dar un registro un historial de de todos mis mis ingresos sí exactamente ingreso periódico es el que pues ya nosotros el que prevé el que ya nosotros preveemos que vamos a recibir semanal cada dos semanas cada mes que este va como sea nuestra contratación y siempre tenemos que echar este siempre estar atentos de cuáles son nuestros ingresos ingresos impredecibles que le podemos llamar ingresos impredecibles que va a variar ok por qué porque de repente yo esta semana no no tengo mis 40 horas yo por ejemplo en mi trabajo 100 puedo trabajar 20 una semana 20 otra semana 10 otra semana 8 otra semana no trabajo entonces es impredecible no tengo un monto pero igual tengo que saber cuánto de ingreso voy a tener ok pero me va a costar un poquito como que tener un control de qué me puedo gastar o no porque obviamente yo no no tengo definido no tengo unas horas fijas de trabajo ok el ingreso temporal el ingreso solo va a poder ser predecible si tiene lugar unas veces al año por ejemplo yo me voy a trabajar no este saben que acá por ejemplo hay mucha gente que se va a trabajar en algunas zonas porque es temporada entonces dice yo sé que estos seis meses es temporada y me voy a Alaska entonces es un ingreso temporal pero es predecible porque ya yo sé porque me voy yo sé supone que yo voy a trabajar ochenta horas o doscientas horas al mes y esto va a ser ok ya yo sé es un ingreso que lo voy a tener temporal pero pasa a ser un poquito predecible porque porque ya yo sé que dentro de esos seis meses eso es lo que yo me voy a ganar ok y ya yo sé ahí lo voy a tener dígame José disculpe tantas preguntas por ejemplo en mi trabajo me anticiparon que noviembre y diciembre íbamos a tener dos horas extra todos los días de overtime eso sería algo temporal porque solo hay un tiempo específico exactamente eso es un ingreso temporal porque hay un tiempo específico ya tú sabes que es ese mes ah bueno en ese mes yo voy a tener esas horas adicionales eso es un ingreso temporal exactamente ok ingreso por única vez a ver podría ser un el bono bueno en nuestro país lo llamaban no recuerdo pero un bono que dan a final de año por ejemplo aguinaldo aguinaldo ahí tienen un ayudante allí tienes te están soplando José está de reposo y está allí oyendo todo tu mamá tu mamá pero ves que bueno y entonces pues eso creo yo que sería un el aguinaldo para nosotros es utilidades no no sé si a lo mejor muchas personas son de México no sé si en su país pues al final de año tiene una acumulación de utilidades aquí en este país pues obviamente no lo tenemos la gente trabaja y eso es lo que ganó con eso se fue si no tenemos un plan de ahorro un plan de retiro eso es lo que va a ser entonces sí obviamente es un un dinero que recibimos por una única vez es decir yo ayudé a a Karina o la maquillé ese no es mi ingreso diario pero este va a ser mi ingreso por única vez porque yo la maquillé o porque ayudé a Elsa en algún trabajo especial porque ayudé a Yadira en algo que no es pero por única vez ese es porque esa no es mi fuente de ingreso permanente pero por única vez yo voy a tener ese tipo de ingreso y entonces es uno que voy a recibir solamente por eso porque no es lo que yo siempre hago entonces fíjense lo que acá dice también es algo que tienen que llenar aplique a sus necesidades financieras ¿verdad? recordar comprender sus ingresos es el primer paso para poder utilizarlo y poder satisfacer necesidades es lo que decía Florina si nosotros no comprendemos qué es lo que estamos qué es lo que tenemos cómo lo vamos a a generar qué es lo que vamos a hacer qué cómo debo yo de cuidarlos no solamente sino como cómo debo yo de cuidarlos de estar pendiente porque a veces pasa que muchas veces la gente dice ay no eso es lo que gané eso es lo que mucha gente no se da cuenta entonces si debemos un poquito como que de estar pendiente de esos ingresos que yo tengo de ver de checar vez en cuando si es lo que me entró si fue lo que yo tenía las horas o si me pagaron de más si me pagaron de menos pero siempre tenemos que estar pendiente de eso ok entonces eso nos va cuando comprendamos vamos porque porque el ingreso es lo que vamos a utilizar verdad es parte de qué es parte de nuestro ingreso cuando hacemos nuestra planificación financiera verdad es parte fundamental el ingreso porque si no tenemos ingresos cómo vamos a hacer una planificación financiera cómo vamos a hacer un presupuesto cómo vamos a hacer el control de nuestros gastos si no tenemos ni siquiera cómo voy a hacer yo un plan de ahorro cómo voy a generar yo un fondo de emergencia si yo no sé cuánto me genero cuánto tengo de ingresos y ahora ya allí aclarando o sea tienes una pregunta o solamente te quedó la manito arriba o no quedó la mano arriba sorry ok no está bien entonces es muy importante que allí entendamos cuáles son los ingresos porque es la base fundamental pero cuáles son nuestros gastos y dice prender los gastos nos va a permitir decidir cómo ahorrar repartir y gastar los ingresos me dio mucha risa cómo decidir cómo ahorrar repartir y gastar los ingresos verdad una cosa tiene que ver con la otra primero generamos los ingresos y después esos ingresos vamos a hacer decidir ahorrarlo repartirlo o gastarlo ok maneras de usar el dinero qué hacen las personas con el dinero a ver qué creen ustedes que hace aparte de gastarlo a ver qué hacen las personas con el dinero lo inviertes puedes invertirlo exactamente qué más lo ahorra que ahí está la inversión lo reparto verdad y lo gasto ok entonces lo ahorra puedo ahorrar dinero creando un fondo de emergencia que ya lo hablamos en la primera clase de cómo crear el fondo de emergencia o cuáles son las premisas para crear un fondo de emergencia verdad y a ver quién se recuerda rapidito que nos quedan unos 10 minutos de los gastos los gastos realmente este de cómo creamos un fondo de emergencia o qué deberíamos cuántos meses mínimo cuántos meses máximo de 3 a 6 meses del ingreso mensual de qué de nuestro 3 a 6 meses de 3 a 6 meses pero de qué de mis ingresos o de qué sí de tus ingresos no de tus gastos vaya lo olvidé de lo que te dé como tus gastos exactamente de los gastos que realmente son gastos o sea que yo no puedo dejar de vivir sin esos gastos entonces yo voy a hacer cuando yo hago mi planificación yo digo mis gastos son 2.800 o 3.000 dólares que va a entrar mi comida mi renta el bill de la electricidad todo lo que es servicio que yo si no como yo me muero verdad mi familia no puede dejar de comer no puede dejar tener un servicio ok entonces todo eso lo que llamamos gastos que son necesarios yo los voy a cuantificar yo digo ok eso es lo que yo necesito para vivir ok mínimo yo voy a crear mi fondo de emergencia por 3 meses entonces si son 3.000 yo ahorro tengo que crear mi fondo de emergencia de 9.000 y para eso yo voy a hacer un plan ok que era lo que hablábamos en la primera clase fíjense cómo utiliza el dinero lo ahorra lo reparte y lo gasta cuando lo ahorra pues creamos un fondo de emergencia cuando lo repartimos puedo repartirlo entre amigos familiares entidades o organizaciones sin fines de lucro pues cuando uno quiere apoyar alguna de esas el que quiera repartir pues bueno aquí habrá muchos interesados en que si no tienen que gastarlo pues hay voluntarios ok y lo gasta es posible que utilice el dinero que ahorra para gastarlo verdad y cuáles son los gastos básicos que tenemos los gastos de servicio público de manutención de renta además hay otras cosas que necesita o desea a ver entonces quién se recuerda qué es lo que necesito y qué es lo que deseo realmente necesidades cosas que necesito para vivir deseo cosas que deseo pero que no son indispensables obligaciones deudas que contrajo deudas que ya yo tengo a ver una un ejemplo de una necesidad rapidito los alimentos ok del deseo o del deseo comprarse en exceso ropa o zapato exacto aquí dice puede encontrar manera más económica de suplir necesidades utilizar menos dinero para los deseos y creo que alguien hablaba este de eso de que cuando deseamos algo realmente alguien me decía yo sé que esta persona yo tengo 10 pares de zapato 20 y todavía sigo deseando cosas que que ahí las tengo ok entonces fíjense que mucho cuidado con eso porque sobre todo cuando ya nosotros nos nos proponemos unos objetivos smart verdad ya nosotros debemos de ese deseo este colocarlo a un lado y ya más enfocarnos a ese objetivo que tenemos ok una pregunta cómo hago yo para eliminar ese deseo ay José a ver porque uno lo dice no pero cómo hago para eliminar ese deseo José yo pienso mira ahí está tu mamá ve tu mamá va a salir he escuchado algunas personas que dicen que es su terapia y a veces comprar las cosas su terapia aunque no las necesiten y eso pero para ellas es algo que no lo pueden si si hay mucha gente que me decía es que yo cuando yo compro es que yo me siento tan feliz si está bien pero todo depende todo depende de nuestro objetivo de lo que nosotros tengamos ya dígame Yadira exactamente en marcar el objetivo mucha gente visual entonces un ejemplo digamos que José dice que quiere comprarse la casa pues le toma una foto bien bonita a la casa que le gusta la pega en el espejo y cada que se quiere comprar algo dice no me tengo que aguantar porque me acuerdo que quiero mi casa entonces así funciona que yo me quiero ir de vacaciones pues le tomo la foto al lugar donde me quiero ir y cada que quiero gastar en algo que no debo es no porque si no no me va a alcanzar para las vacaciones que yo quiero entonces es como tu autoterapia exacto y como dice autoterapia tener el control porque realmente yo desde que y se los digo a manera personal desde que comencé acá he tenido he estado haciendo también mi parte de trabajo porque no es solamente venir y hablar sino también quiero acompañarlos en esto y al final les voy a comentar cuál qué es lo que yo he hecho con estos meses y cómo me ha funcionado a mí cuando tengamos la sesión en privado cada uno pero fíjense que yo también he aprendido ya a colocar límites y fíjense que uno uno se va controlando José y uno va diciendo ya a medida que lo va aplicando ya uno dice ya no no lo quiero y le digo estoy en varios grupos yo no pero si ya yo para qué si tengo esos zapatos que los uso cada vez que hay frío mientras sirvan ahí los voy a usar ¿no? este es por eso mismo porque ya me establecí mis metas y quiero ir o sea tengo un objetivo y hacia allí vamos a ir entonces tenemos que tener como quien dice fuerza de voluntad para lograrlo mantener un registro de los gastos ya sabemos que nos va a ayudar a comprender si estamos utilizando este dinero de manera adecuada de acuerdo con los valores y objetivos se recuerdan que creo que en la primera clase hablábamos de los valores ¿ok? y también nos puede ver nos puede hacer o alarma ¿qué es lo que pasa? debo hacer un cambio aquí porque estoy gastando mucho en esto ¿qué está pasando aquí? me llegó el bill demasiado alto entonces siempre me va a dar como que esas alarmas siempre que yo tenga un registro de eso por eso les digo que siempre es importante que no es que estemos obsesionados todas las semanas de revisar sino pero que si lo hagamos de manera mensual revisemos cuáles son nuestros ingresos cuáles son nuestros gastos que nos tomemos una o dos horitas para hacer eso y podemos ver oh mira yo este mes me pasé dije que no iba a gastar y resulta que gasté en la calle 500 dólares porque toda la semana me fui a comer en la calle entonces ya me pasé obvio que me pasé porque yo tenía presupuestado 200 y me pasé de 300 ya el otro mes pues ya si tengo un objetivo ¿no? no quiero que se castigan pero si ya ustedes tienen un objetivo ya el otro mes no voy a poderlo hacer entonces fíjense que acá dice aplíquelo a mi necesidad tienen allí también una tareita para que ustedes lo hagan administrar los gastos les va a ayudar a evitar los costumores intereses por saldos en pago entradas negativas en el informe de crédito suspensión de servicios ¿por qué? porque debemos tenemos que llevar un control de qué es lo que gastamos y siempre me da curiosidad porque hay gente que tiene yo no sé si todavía me decía que no sé si todavía Claudia está aquí que ella tenía un cronograma de cuánto debe de pagar y lo tiene y que bueno ya tres personas me han dicho eso que mira tienen un cronograma de cuándo pagan porque así sabemos cuándo qué cargos vamos a tener en cada una de nuestras tarjetas y cuándo lo vamos a hacer entonces podemos darnos cuenta de que no tenemos ojo no tenemos el dinero allí pero recuerdo que Yadira me decía no yo no lo hago así porque yo generalmente soy muy olvidadiza y prefiero ir pagando ok manera de pagar las cuentas en persona por correo en forma electrónica por medio de una aplicación móvil a través de sitios web o sea hay muchas maneras de pagar esos gastos este dígame José yo tenía una vez me dieron una recomendación una tía me dijo que ella cargaba una libretica con un bolígrafo cada vez que gastaba algo en el día lo anotaba si fueran 5, 3, 7 y al final del día se daba cuenta que era increíble lo que gastaba porque cada vez uno no se da cuenta 3, 5, 10, 20, 40 y cuando al final del día suma pero uno no lo ve exactamente uno no lo ve uno no lo ve tal cual lo dice este José y mucha gente a veces dice ay pero es que me voy a volver paranoica no paranoica no a lo mejor si no lo quiere hacer semanal hágalo diario hágalo mensual hágalo semanal perdón y ahí usted se va a dar cuenta de qué es lo que gasta de esos gastos este de hormiga que ustedes no se dan no se dan cuenta sino ya cuando cuando ya estamos casi que al borde acá tenemos mire por favor la próxima semana vamos a comenzar a revisar estos ejercicios antes de comenzar a la otra unidad nos vamos a tomar qué sé yo 15 minutitos y fíjense que acá hay una situación de Juan Carlos Juan Carlos utiliza un calendario de pagos mensuales para encargarse de las cuentas ok entonces eso ustedes lo tienen en la página número 22 de su material ok y allí van a tener todo el ejemplo y van a tener que hacer el ejercicio entonces por favor yo los invito a que lo hagan ok son dos ejercicios no es nada del otro mundo es información que ustedes tienen allí mismo no estamos inventando nada no tienen que tener este solamente tengan a la disposición porque allí el material lo va a decir todo pero quiero ya son tres tareitas que por favor lo hagamos porque de esa manera recuerden que cuando hicimos el juego la próxima semana voy a ver si activo para que hagamos el juego a veces varias veces nos sonó la campanita de nos equivocamos verdad porque a veces pensamos que son así las cosas o que por muy sencillas que nos parezca pero no lo es entonces por muy sencillo que nos parezca hacer un calendario pero no lo es y vamos acá a certificar que lo hicimos bien o que de repente no debería hacerlo así o de repente porque esa es la idea de que ustedes también hagan una práctica para que lo hagamos acá también en vivo ok comprender los gastos te va a permitir decidir cómo ahorrar y repartir esos ingresos entonces me voy a despedir hoy a medida que gastas dinero debes tener el coraje de autoauditarte y descifrar qué emociones están impulsando tus gastos ok quien quien le dice rapidito que a que creen ustedes que es eso o sea o que quiere decir ese esa frase a medida que gastas dinero debes tener el coraje de autoauditarte y descifrar qué emociones están impulsando tus gastos la comida en mi caso las emociones impulsadas tu gasto en la comida pero es lo que uno pues en el día se analiza en qué gastó no es lo que más gastó fue en comida y lo puede hacer dos tres días y como ahí tiene como como un récord qué es lo que más te está emocionando a gastar exacto sí realmente es como dice José cada quien debe este autoanalizarse y por lo menos él fue honesto y él dice es la comida y yo creo José que que gran parte yo creo que también a mí me pasa eso no porque me guste sino porque a lo mejor a veces quiero este satisfacer mucho a mis hijos y quiero que ese tiempo que a lo mejor no estamos en llevarlo a algún lugar pero pueden haber otras actividades que no a lo mejor no gastemos tanto ¿verdad? y este podamos también que ellos tengan una diversión una recreación entonces fíjense que este es como que es de sabio saber reconocer nuestros errores siempre ver qué es lo que estamos haciendo y no es un error no lo veamos como un error no 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 sino si estamos enfocados y ya yo me desvía volver a retomar por eso siempre hay que estar revisando y hablábamos eso creo que en la segunda clase de siempre revisar periódicamente esos objetivos que yo me tracé cómo va ese objetivo se va a hacerle seguimiento porque puede ser que yo me esté desviando y ya me dé cuenta al final no vale la pena entonces siempre tengo que tener un tiempo para yo también poder hacer revisión de eso que me propuse y quiero saber si lo estoy llevando a cabo o no ok este bueno muchachos esto fue todo por esta noche realmente muchas gracias por estar acá la próxima semana seguimos con nuestro módulo número el número 3 lo unimos ok entonces vamos a hacer como una pequeña planificación de los ingresos y de los gastos un plan pues este lo unimos y van a recibir el material esta semana esta semana yo les voy a escribir prometo antes de que finalice la semana para que pasen por su material y puedan trabajar el fin de semana creo que Nelly está aquí tenemos un compromiso Nelly tú y yo para lograr que las personas más tardar el viernes pues tengan su material se lo lleven trabajen entre fin de semana y lunes porque yo sé que ustedes tienen otras obligaciones y podamos resolver esos ejercicios y el martes los discutamos rápidamente y sigamos porque eso es lo que yo quiero que también ustedes trabajen en esos ejercicios que son importantes que tienen detallitos para hacer para aprender pero que todos tenemos tienen tareita tareita simple no quiero que le genere estrés pero tareita que nos va a ayudar pues como que activar nuestro cerebro en esta en estas clases entonces bueno buenas noches a todos si nadie tiene una pregunta si recuerden por favor escribir acá aquellas personas que son nuevas para que Karina les envíe los registre les envíe la información los incluyan en los correos que ellos envían semanal los incluyan para que vean donde están las clases anteriores donde están cargadas las clases de youtube ok la clase número 1 2 y 3 no sé si ya está la número 4 pero ya hay 3 clases que ustedes pueden revisar recuerden de hacer los test pre y post de cada clase por favor este que pasen feliz noche los veo espero verlos a todos el próximo martes gracias a todas las nuevas personas que se incluyeron a las clases espero que sigan que sigamos este incrementando y que por favor este pues sigamos aportando cada semana y aprendiendo un poco todos de todos no quiero decir que sino yo también recréeme que también aprendo de cada uno de ustedes de sus experiencias de todo lo que hablan yo también voy aprendiendo y me van haciendo también pues este ir creciendo bueno muchas gracias y feliz noche para todos los veo el próximo martes ok buenas noches buenas noches gracias muchas gracias buenas noches gracias 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 gracias